Muy buenas a todos chicos y chicas, de Zelenash, con Slender, Slender de Arrival, que me quemo coño, me dijisteis muchos que jugar al final de nuevo, se que jugar al juego completo porque habían cambiado cosas, joder, y bueno, el juego me ha metido varios sustos, está mejorado gráficamente, pero que lo que hay cambiado, que hay distinto mayormente es el final, es el final. Oh, joder, a Slender le he perdido un poco el miedo a pesar de que fue y sigue siendo la serie estrella de mi canal, joder, le tengo más cosas a los soniditos que al propio Slender, pero aún así, después de todas las veces que lo he jugado y de que ya no me dé tanto miedo y me pueda reír después de asustarme, joder, Slender acojona, acojona mucho. Bueno, estamos en el final, la última pantalla, y vamos a ver que puñetas hay de nuevo. Veamos gráficamente, ese es eso, oh, coño, no me acordaba de eso, que cipotazo. A ver, había una llave aquí, correctísimamente. Vamos a abrir, paso de mierdas. Vamos a hacerlo rapidito. Tenemos que... Quiero llegar al final a ver que hay, no quiero haceros perder mucho tiempo. Por un tiempo recuerdo que subí toda mi serie de Slender a Rival y prácticamente todos los mapas de Slender Shadow y Slender original. ¡Epa! ¡Oh! ¡Joder, pero si he cerrado! ¡I failed you! Venga. ¡I failed you! Se supone que esta era Kathy, la que... La que estaba cogiendo fuego y demás, o ese, aunque parece un tío, ese Slender, no lo sé. ¡I'm so sorry! ¡I'm so sorry! Es un tío hablando. Se está prendiendo fuego, no sé, no entiendo, la verdad, no entiendo bien la historia del Slender de Arrival. Pero os aconsejo que veáis toda la serie de Slender, tengo unos 20 vídeos de Slender y cada cual es mejor que el anterior, os la aseguro. Y Slender me consiguió dar el mayor susto de mi vida con la bolsa. ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Coño! Eso no estaba antes. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Puta mierda! ¡Tú eres el, el coleguita! ¿Se va a quedar ahí parado? Mira que lo dudo, que se quede ahí parado. ¿Esto qué coño es? Este hombre sigue viniendo a mi casa preguntando por mi hijo. Le sigo diciendo que se vaya, cada vez de forma más desesperada. Aún lo veo, sigue mirándome. Pero no puede ser él, no puede ser, pero eso real, no sé qué. Vale. Vamos que siga ahí el Slender. Vamos. Que, que, que de Slender está ahí. ¡Puta mierda, tío! ¡De persona! Me piro de aquí. ¿Esto qué coño es? ¡Si! ¡Esto es lo que dice! ¡Aguien! ¡The whole mystery is missing boy! ¡Aguien! ¡No estoy feliz de hacer esto! ¡Aguien a ver! ¡Para que es mi corazón! ¡Para que es mi corazón! ¡No tiene que ser! ¡Taca, taca, taca! ¡No puede ser! ¡No puede ayudarlo! ¡Para que no lo ayudara! ¡Oh! ¡Findemos lo que se ha pasado con su amigo! ¡Para que lo llevo en paz! ¡Para que la esperanza! ¡Para que se acabe! a bichis arriba. Darle arriba porque sale el vídeo y en el remitente o respuesta o lo que sea, ponía bichis, ¿vale? Mierda. Vale, eso es una tía. O sea, Kate, la tal Kate esta que me está dando por culo toda la p... Quiero que me expliquéis en los comentarios por favor la historia de Slender a Rival. Porque... ¡Hostia! Me estoy quedando muy, muy, muy traumado con esto ya, ¿eh? Vale. ¡Es Kate! ¡Ahora no está desfigurada! ¡Es ella! ¡Es una tía, de verdad! Pero parece la... ¡Ah! ¡Mira que lo sabía! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira que lo sabía! ¡Qué asco! Esto es la bruja de Blen ahora, ¿no? Eso soy yo, supongo. ¿No? Mi cámara, mis piezas... ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en McDonald's! ¡Wow! ¡Oye! ¡Está bien! Ya que lo hicieron... Este final vino... Sabéis que Slender a Rival salió como juego normal Standalone, que se llama o Indie, como lo queráis llamar y entró en Steam En Steam salió, pues, este... Este nuevo final Se ve que le han añadido cositas, ¿no? Y... Bueno, joder, está bien Ha explicado un poquito más esto del Slender La pantalla secreta está rara No la subí porque cuando la estaba haciendo me pegué el susto de mi vida con la bolsa esa que seguramente todos conozcáis en mi canal y si no ya podéis buscar el peor susto con Slender o Worst Slender Moment o algo así en YouTube y voy a salir yo y os aseguro que va a ser la vez que más me veáis acojonado seguro en mi vida O sea, yo sigo viendo ese vídeo y me descojono pero me fijo en mi cara y es la cara de horror más grande que me he podido ver en ningún vídeo O sea, os lo aseguro También es el favorito de los hijos de puta de mis amigos ese vídeo Chicos y chicas, poco más Espero que os haya gustado este final de Slender que os he intentado Bueno, que os he intentado no que os he traído me lo habéis pedido varios Y aquí está Recordad suscribiros al canal vídeos a diario like y favoritos ayuda mucho Si compartís el vídeo me hacéis un favor ¡GIGANTE! ¡Y poco más! Chicos y chicas Soy ZelenDash ¡Hasta la próxima! ¡GIGANTE! 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 Gracias por ver el video.